Promesa cumplida, ahora la urbanización Las Moras cuenta con un hermoso parque totalmente renovado, gracias a la gestión de nuestro alcalde Ricardo Pérez. Acabamos de venir de inaugurar otro parque, y puedo decirle a ustedes vecinas que vamos a seguir inaugurando muchas más obras, y vamos a cumplir al 100% con el presupuesto participativo, situación que hace años no se daba, se cumplía, se cumplía a medias. Las obras en este emblemático parque contemplaron la colocación de nuevos juegos infantiles, mini gimnasio, renovada áreas verdes, construcción de veredas peatonales y el pintado de sardineles. Excelente, me parece que está cumpliendo con todo su plan de trabajo, y ese es un bien para toda la comunidad. Ya era hora, y simplemente hay que cuidar, trabajar en conjunto con la policía, para que esto sea un parque tranquilo, y sobre todo para los niños. Muchas gracias, señor alcalde, que está haciendo su trabajo, su obra. Muy agradecido por todo lo que está haciendo el señor alcalde, porque ya era tiempo. De esta manera, la gestión municipal busca brindar a los vecinos mejores zonas de recreación, para que puedan disfrutar de un grato ambiente y caminar por adecuadas vías peatonales, además de realizar actividades físicas. Vamos a tener un distrito seguro, vamos a tener un distrito moderno, y vamos a tener un distrito saludable. Pero apóyanos para poder lograr los objetivos que nos hemos trazado.